a la siguiente predicción, Moni, porque estamos a nada de vivir el domingo de resurrección, un día muy importante para los fieles católicos, que queremos saber qué podemos hacer para quitarnos todas las malas libras. Cuando es domingo de resurrección y cae el último día del mes, que es treinta y uno de marzo, este domingo, y el día primero cae el lunes, primero de abril, lo más importante es prender una veladora blanca, o prender el sirio pascual, que definitivamente el treinta y uno es de cortarse el cabello. Si no puedes cortarte el cabello el día treinta y uno, el día primero. Ok. Prender tu veladora blanca, poner agua bendita en toda la casa el día treinta y uno, y el día primero, que es domingo de resurrección, y lunes primero de abril. Que ese domingo también es no comer nada de carne de puerco, nada el domingo. Prender tu veladora, tomar mucha agua, tratar de no pensar cosas negativas, ¿no? No pensar corajes, ni cosas negativas, no pensar cosas que te hagan daño, o que le hagas daño a los demás. A los demás. Si estás de vacaciones, si estás todavía en la playa, en algún lugar, meterse al mar. Ay, qué loca. Al mar, tallarse con la arena del mar para sacarse todas las energías negativas. Aguas, que luego hay vidrios. Sí, sí. Pero en el mar ahí tomen, hacerse una, una esfoliada. Tiren. Sí, ya no tienen, echen a perder las playas, ¿verdad? Pero el día domingo de resurrección, que es el último día del mes, ahí te das cuenta que vuelve a nacer la vida, vuelve a nacer la esperanza y la fe de tener un mundo mejor, de vivir bien, y creer en la vida eterna. Ay, qué bueno. Prender mucho incienso en la casa, poner flores blancas para tener esta tranquilidad, y pedirle a Dios paz, clemencia, y no vengo a pedirle nada a Dios, vengo a decirle que nada más gracias por todo. Así es. Lo que nos ha dado. Sí, a veces no hay que pedir, más bien hay que agradecer. Sí, hay que agradecer porque a veces uno pide y pide y pide y no, no agradece. Así. Hay que agradecer todo lo que ha sido Jesús en nuestra vida, la esperanza de vida, la llama nueva, y eso que va a ser un mes cabalísticamente bueno el mes de abril. Ay, qué bueno, qué bueno, Moni, eso son buenas noticias.